Hola, ¿qué tal? Me alegra muchísimo de que estés por aquí porque en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos poner marca de agua en la cámara o en las fotos que hace la cámara de nuestro teléfono móvil. Simplemente entraremos a la aplicación de la cámara y una vez que estamos aquí nos vamos directamente a las tres líneas horizontales estas que tenemos aquí arriba y después nos vamos a ajustes. Una vez que estamos en ajustes verás que lo primero que te aparece es modo marca de agua y yo lo tengo activado pero por defecto viene desactivado. Aquí haremos un clic y lo que tenemos que hacer es añadir por ejemplo la fecha de hoy y hora si es lo que queremos o habilitar la marca de agua en el dispositivo. Esto normalmente viene así. Una vez que habilitas la marca de agua en el dispositivo te da la opción de personalizar la marca de agua. Yo he elegido el nombre de mi canal y le voy a dar cuenta. Una vez que he habilitado esta función cuando hagamos una captura veremos que aparece la marca de agua y al final aparece el nombre que nosotros hemos personalizado. Así de sencillo es habilitar la marca de agua personalizada en la aplicación de la cámara de nuestro dispositivo móvil Android. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!